hola como están bienvenidos ya una vez más a este su canal yo amna contigo gracias por darle play a este vídeo y te invito a que te quedes hasta el final hoy es sábado gracias por estar aquí por darme tu apoyo son como las 11 de la mañana y estamos por aquí yo estoy aquí sentada pensando hace rato en mi cumpleaños que viene por ahí estoy a ley de unos días de cumplir año y digo señores pero este año yo no voy a hacer nada 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 absolutamente no tengo los ánimos tampoco tengo el deseo soy sincera no tengo nada que hacer para hacer mi cumpleaños no voy a no he pensado en nada es como que estado muy agobiada muy cansada y dije no voy a hacer nada un día más que dios me va a permitir tener un año más de vida pero yo no voy a hacer nada le digo de corazón anteriormente yo hacía curtos invitaba a los hermanos aquí a mi hogar el viernes si dios lo permite a las 3 de la tarde lo que voy a hacer es una oración el viernes entrante de la semana que viene voy a hacer una oración a las 3 de aquí en mi hogar pero no voy a hacer punto no voy a hacer nada 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 no tengo lo deseo no tengo los ánimos se lo digo de corazón se lo digo honestamente siempre compartía pero yo no sé por qué se ve tan blanco padre de la gloria siempre le compartía lo que yo hacía en casa aquí pero este año no no me decidí que no yo dije que no no iba a hacer nada si después en el transcurso de los días me decido pero creo que no no estoy negativa estoy negativa por acá andamos en la casa estamos haciendo cositas aquí le voy a mostrar cómo quedó la puerta cómo quedó la puerta que pintamos le voy a mostrar así mi tesoro quedó esta puerta la que quité aquí o sea la que cerré yo cerré esta puerta la pintamos mi esposo me la pintó de blanco y miren cómo queda no se nota nada si ustedes pueden observar ahí a suma distancia nada nada se ve al cual yo estoy muy contenta y muy orgullosa me siento de este logro más con pocos recursos que lo hice así que de verdad me gustó bastante estoy súper súper contenta porque mi sala se ve más amplia más bonita pude quitar una cortina que hay ahí que había ahí y así y cariño qué es lo que tú dices tesoro jajaja y así estamos mi gente hermosa miren qué bello me quedó este jarrón que estuve haciendo en cartón con papel chino miren ese jarrón ese jarrón bello me gustó mucho mi esposo pensó dijo bueno cuando lo vio y dónde compraste eso yo dije no sé yo lo hice mirenlo ahí qué bello me falta ponerle más flores ahí está precioso está precioso está precioso me gustó voy a subirle el vídeo de cómo lo hice le voy a hacer tutorial hola cómo están bienvenidos sean una vez más a este su canal yo ando contigo gracias por darle play al vídeo y estamos aquí en la cocina son como la 10 de la mañana creo así como la día y media estoy hablando una habichuela porque quiero hacer un poco de la día y media ok mi esposo me dice que son más de la 10 déjeme ponerla aquí la 10 y 20 la 10 y 20 como la día y media estoy hablando una habichuela que ya la pagué ahora mismo porque quiero hacer un poco de habichuela con dulce un poco de habichuela con dulce eso es un postre que hacemos aquí en república dominicana ya es muy famoso ese postre es muy famoso casi sí porque ahora las redes sociales pues a través de esta plataforma uno puede compartir las tradiciones de nuestros países y ya eso es famoso el postre de la habichuela con dulce aquí en mi ciudad ya se me acabó la sal tengo que rellenarla yo quería este postre porque tenía un ay tenía un envase pequeño entonces eh decidí que no decidí usar este más grande porque entonces tenía que estar a cada rato llenando el envase ahora le voy a quitar esto le voy a quitar esto el nombre de la promoción no se lo había quitado por mala por aragán pero ya mira aquí está el frasco y voy a agregar sal porque utilizo mucha sal en casa sabe que uno eso es lo que uno más utiliza cada vez que va a cocinar sal y sal y yo no me gusta también miñingando es decir miñingando es usando frasco pequeño me gusta tener frascos grande para agregar sal y azúcar wow pero está haciendo calor temprano en la mañana ay pero si la menía dios mío ay dios está haciendo calor temprano miren ya yo me eché agua me agregue mucha agua me eché mucha agua voy a pasar al salón a lavarme la cabeza a lavarme los cabellos voy para de la chica que me lava la cabeza voy a llegar a donde mami voy a salir voy a salir quiero ver que estoy acechando un spray a ver si lo pone en la sirena y voy a pasar por allá también a ver si lo lo han puesto quería decirle que gracias por todo el apoyo que siempre me brindan gracias por sus bellos comentarios gracias de todo corazón sin ustedes yo no sería Johanna contigo déjame ponerla un poquito más así ay se ve mejor ahí si sin ustedes yo no sería Johanna contigo yo estoy cumpliendo un año más de vida el cual agradezco a dios inmensamente por por permitirme tener un año más en esta ocasión voy a hacer una le había dicho si en un clip que voy a hacer una oración el viernes a las 3 de la tarde aquí en casa y no compartir no compartí nada en youtube es decir como siempre acostumbraba a a pasar videos en vivo el día de mi cumpleaños en este momento en esta ocasión no como lo hice le estaba diciendo que no tenía como mucho deseo así creo que son las experiencias que uno tiene las experiencias y la madurez que ya uno alcanza con los a través de los años que el cumplir un día un año más de vida es una gracia y una bendición hermosa porque muchas personas no pudieron llegar a la edad que yo estoy cumpliendo hoy pero es una bendición pero tampoco no es que una cosa del otro mundo anteriormente le voy a decir algo y perdón que le esté hablando mucho le voy a decir algo antes anterior a muchos años atrás yo planeaba estos este día como que era fuera el último día de mi vida agarraba y me ponía y decía yo voy a hacer esto yo hacía todos los planes del mundo para celebrar mi día me iba al salón me compraba una pinta decimos así aquí una pinta es una muda de ropa nueva y yo me sentía wow que eso era lo último y no eso no es así eso no es así hoy con la madurez que alcanzo a tener veo y entiendo que eso no es eso es simplemente algo pasajero algo momentáneo si agradezco estoy agradecida todos no se imaginan lo agradecida que yo estoy con el Señor pero ahora es que yo entiendo y ahora es que entiendo que es un verdadero cumpleaños cuando tu corazón está en paz cuando tu estás en paz contigo misma cuando Dios llena tu corazón que nada de lo material te llena sino que te quitó ese pejismo que el de la vanidad pero hoy yo me siento agradecida eternamente con mi Señor porque si sé lo que es un cumpleaños si lo sé estoy en paz estoy tranquila realizada me siento segura segura porque él está conmigo porque él me mueve en sus brazos porque me acompaña porque me guía porque todos mis problemas todas mis caras yo le digo Señor están en tus manos están en tus manos que se haga tu voluntad y así mismo es él hace conforme a su voluntad no la mía y yo aquí obedezco a su voluntad y me y me ¿cómo se dice esta palabra? me obedezco a su voluntad y también me adapto a lo que él hace en mi vida yo no me mando él es que me manda él es que me guía él es que me alimenta me sustenta yo no soy nada sin él sin Jesús cuando yo lo conocí cuando llegó a mi vida sí que cambié y veo las cosas con mayor claridad le doy valor a lo que sí verdaderamente importa esa vanidad del mundo ya no es para mí gracias a Dios miren ustedes no saben la paz que yo siento la tranquilidad miren mi espíritu yo me siento relapsed gracias al Señor y no le digo que no tengo circunstancias difíciles claro que sí la tengo muchas tengo muchas circunstancias difíciles en lo material en lo espiritual en todo porque somos seres humanos pero sí me siento protegida segura y respaldada porque yo sé que no soy yo que es el Señor quien pelea mi batallas mi batalla y él me va a llevar al lugar donde él quiere llevarme en el momento que él decida y cuando sea su voluntad no la mía yo soy una más de sus hijas aquí esperando a que él haga su voluntad no la mía y le repito bajo la cobertura siempre del Espíritu Santo por eso te invito en el día de hoy a que te refugies en Jesús te invito ese es el mensaje que le quiero dar en el día de hoy por el motivo de mi cumpleaños que te invito a que si tú tienes problemas circunstancias difíciles con tus hijos con tu esposo en tu matrimonio en todo en tu área de trabajo en todo refugiate en Jesús y verás cuál es la diferencia cuando tú no estás bajo la cobertura del Espíritu Santo hay mucha diferencia porque tú quieres cuando tú no tienes la cobertura del Espíritu Santo tú quieres hacerlo con tus propias manos y tu propia fuerza y déjame decirte que tú no puedes con tu propia fuerza no nunca lo vas a hacer porque la fuerza viene de Jesús la fuerza viene de Jehová el padre que te creó el que hizo los cielos y la tierra el rey el gran yo soy el poderoso de Israel llámele como tú le llames ese es el que sabe nosotros somos sus hijos aquí en la tierra y todo lo creó él déjeme decirle que el mundo no es de Satanás todo lo que es de Satanás es el pecado porque todo lo que hay en la tierra lo creó Dios sácate eso de tu mente de que aquello es del diablo que aquello no mentira todo lo que está en la tierra es de Dios porque él lo hizo lo único que no es de Dios es el pecado el pecado que hay en la tierra entiende esa diferencia hay pecado en la tierra el pecado que cometen los seres humanos eso es lo que no es de Dios pero después Dios hizo todo Dios nos dio hasta la sabiduría la sabiduría viene de Dios pero ojo con la sabiduría lo que tú vas a hacer con esa sabiduría es que tienes que diferenciar si es de Dios o no es de Dios porque si la sabiduría tú la coges para hacer el bien es de Dios pero si lo coges para mal sabes que no es de Dios entonces Dios está en lo bien en el bien Dios está en las obras buenas en la palabra de Dios en la palabra de Dios está lo bueno lo que no es de Dios es todo lo malo como la envidia el resentimiento el odio tú sabes que provoca todas esas situaciones difíciles que nosotros a veces nos complicamos es la envidia la envidia la resimia el odio el rincón la avaricia eso es lo que te hace hacer pecado pero si tú cumples los mandamientos que Dios te manda siempre en tu corazón va a haber paz y amor contigo misma no te fije en el otro no te fije en que Johanna hizo en que Perensejita hizo en que la María hizo en que Perenice hizo no fíjate en ti pon tu granito de arena pon tú tu granito de arena en ti en ti trabaja en ti trabaja en ti trabaja no te fije de que fulanita está haciendo yo estoy haciendo no fíjate en ti di autoanalízate di que yo tengo que cambiar en mi vida que tengo que hacer siempre enfócate en ti primero y luego tú te enfocas en lo demás pero te va a enfocar en lo demás oye dándole un consejo útil en eso te puedes enfocar en lo demás dando consejo dando consejo a lo demás productivo útiles dándole palabra que lo acerque más a la palabra de Dios eso es lo que tú vas a hacer en tu vida y tú verás si pones todo eso en práctica será diferente tus caminos tus caminos serán diferentes tu mente será diferente enfócate en ti autoanalízate ordenate tú ordenate yo veo muchos videos de ordenar porque eso es lo que a mí a mí en particular me ayuda espiritualmente a ordenar mi casa mi casa es mi casa en todo general espiritual emocional física todo porque Dios es orden Dios es orden así de sencillo ay muchachas pero esto sí se extendió esta palabra wow mi tesoro pero esto sí se extendió esto fue largo largo y tendido ay dime yo tú estás echando ahí estás mirando déjeme dejarla que esto se extendió esta palabra Dios mío cuánta palabra aquí hay una predicadora y no me daba cuenta señores no vemos ahora wow soy una mujer bendecida miren cómo están mis dos niñas cocinando ya tienen el arroz tapado la bichuela puesta miren la coralita Naideline está por allá sazonando unas alitas que vamos a hacer y nada de que no hay luz hay un apagón de esta mañana la luz se fue Naideline cierra aquella ventana mi amor la puerta del gabinete ay Dios mio le va a dar gripe ahí está Naideline sazonando una carne yo la enseño a ella a cocinar para que aprendan porque ya un día van a tener su hogar y su casa Hola a toda la gente de Jitsitu que no están viendo ustedes saben aquí cocinando como siempre no siempre ustedes cocina no siempre pero ella nunca había que subir un video limpiando que no ven cosas no porque también ustedes yo la comparto sin hacer nada no diga eso Coral ella me estaba reclamando porque yo la subí y quedé escrañada claro ese video que tu subiste ahí cuando yo tenía la computadora que tenía y esto era todo peinado y cual era lo correcto? no creo que para que no se podían hacer peinado no lo correcto es peinado nada muy bueno mandale salud a esa gente hermosa que te ven de todos los pares que te ven de todos los pares que te ven de toda la gente que nos ven de diferentes países nos ven desde Nueva York Estados Unidos México Canadá Suiza es verdad? ahi anda Alejandro llego ya y la bichuela como esta mami? están decomiendo ya pero esta puesta verdad? tu la meniaste y ya se asomaron en la calma? si ese es para freir esa alita yo creo que le falta sal yo creo que le falta sal yo creo que le falta sal échale sal mami tu la probaste o no? échale una cuchara la sal para que no te pase a ver cuanta cantidad que le hace falta ven vamos noven vamos ahi tu aprendes y despues lo pruebas entonces la maneja bien esto va para el cerro? no yo voy a poner la obra que esta bien esa cantidad de cerro por algo? si hecho y ahora la maneja y la prueba es que esta mañana y que vamos a obra aquí no hay luz para que hay? para donde yo estoy? esas son unas alitas que nadie va a freir y ella la esta como tipo hirviendo sofriendo primero para despues freirla porque hay diferentes formas de tu freir el pollo a mi esposo le gusta así que se lo hiervan un poco lo cocinen un poco ahí en el mismo sazón como si fuera su frito y luego lo pasan por aceite a el le gusta así dime naya sigue mami a ver para freir aquello ya lo freya? si ya yo creo que se cocina un poco esta luna piensa venir dios mio mira luna allí tomando sol ven mami ven ven mi amor voy a arreglar esto alguien me preguntó que si esto se podía hacer en forma redonda y si usted lo puede hacer de forma redonda solo que tiene que buscar un recipiente usted lo mide y le hace la forma en forma de círculo y lo aforra igualito lo forra con el papel pero en forma de círculo yo le voy a hacer también de esos de de círculo ay perdón le di a la cámara dios mio yo voy a hacer de círculo voy a hacer de las dos formas para tener de las dos variedades voy a hacer uno plateado y uno dorado saluda como tu estas? como estas? como estas? ay mi amor esta seria ahí ella esta mirando ahí me da el rabito dile hola hola dile hola a la gente de youtube hola como estan? yo estoy bien aquí miren mi gente hermosa ya estuve pintando las paredes esto es un poquito de lo que les estoy demostrando ahi estan ellos relacionados y los gallos estaba pintando porque me falta esa parte ahí todavia no lo he hecho esa parte la voy a limpiar y a pintar también asi va quedando en color verde lo estuve pintando ahi tengo unas cuantas cosas que organizar pero he mostrandole como va la pintura miren se que se ve diferente porque el color de la pintura es super bonito miren miren ahora p